...nos informales, en las últimas semanas el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, anunció futuros ministros en un eventual gobierno del Frente Amplio, entre ellas a Lucía Echeverry, que es asistente social, del 94 a 2005 trabajó en organizaciones de desarrollo local y comunitario, asesoró a cooperativas de viviendas, desde 2005 trabajó en el programa de mejoramiento de barrios, fue directora nacional de vivienda entre 2010 y 2016 y directora de obras de la Intendencia de Canelones, y justamente la anunció como una eventual ministra de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente, y recibimos a Lucía Echeverry aquí en Desayunos Informales, gracias por venir Lucía, bienvenida. Gracias por la invitación. Bien, bueno, hablamos un poco de todo lo que viniste haciendo en estos años, esto ya se venía hablando con Martínez, ¿te sorprendió la propuesta? En realidad sí, porque lo que habíamos conversado fue inicialmente cuando conforma los equipos, ¿verdad?, por distintas áreas temáticas, y va designando las vocerías. Y en todo momento lo que quedó claro, las vocerías no comprometían más que la coordinación de un equipo, ¿verdad?, y ser un poco quien fuera la cara visible, bueno, o expresar, verbalizar las propuestas que se iban elaborando con los equipos, pero bajo ningún punto de vista implicaba compromisos o nada posteriormente. Y bueno, y ahora lo plantearon hace unas semanas, bueno, asumimos, digamos, ¿no?, en la medida en que es eso, ¿no? Hay un trabajo de equipo de elaboración de las propuestas y hay una premisa de que efectivamente para trabajar, y sobre todo en este tipo de temáticas, tiene que haber un equipo potente, ¿no? Y además hay un tema sensible, como el de la vivienda por un lado, defender una gestión que también se admite que no ha sido completa. Totalmente. Y hay cifras vinculadas al tema de gente en asentamientos que difieren de las oficiales, es decir, es una situación compleja. Es compleja y además es una de las políticas de mayor sensibilidad, ¿no?, porque es una necesidad sentida para todos, acá no hay excepciones, ¿no? Entonces hay que ser como cuidadoso y muy responsable con lo que se plantea, ¿no? No se pueden decir cosas que después no se puedan cumplir. ¿Y qué es lo que te parece a destacar de lo que se hicieron en estos gobiernos del Frente Amplio y qué es lo que queda por hacer? Para ser muy sintética, ¿no? Lo primero que me parece que hay que subrayar es que se reformuló una institucionalidad que tenía problemas serios. Problemas serios a punto tal de que teníamos un banco hipotecario que estaba fundido en el 2004, teníamos una superposición de institucionalidad y además dos productos muy estratificados, ¿no? Es decir, había una vivienda muy restringida y muy pobre en calidad, en área ubicada en la periferia para los sectores con muy pocos ingresos y después eventualmente para algún sector de poder adquisitivo el banco hipotecario que ya desde el 2002 no prestaba. Eso se reformuló, se toma la esencia de la ley de vivienda del año 68 que hizo que Uruguay fuera casi vanguardia en América Latina y con eso, con tres componentes básicos, se reformula una política de vivienda y hábitat que incorpora una democratización de acceso al crédito con un elemento fundamental que es el subsidio a la cuota. Es decir, todos los programas, toda la política de vivienda y hábitat tiene un componente muy fuerte de apoyo del Estado a quien lo necesite, pero no al ladrillo, ¿verdad? No a la construcción, sino a la familia o al hogar o a la persona en la etapa vital en la que esté y lo acompaña porque es revisable. Se genera que la calidad de la vivienda ya no se asocia al ingreso de la gente. La calidad de la vivienda tiene que ser una calidad adecuada, establecida por ley, independientemente del ingreso. Y esa institucionalidad y esas normas de juego, quiero preguntarte algo concreto sobre esto. ¿Crees que realmente ha transformado la posibilidad de acceder a la vivienda hoy en el estrato medio, sobre todo, y en el más bajo, digamos, en el que tiene una dificultad de integración territorial, que vive en el asentamiento, pero también en el que no accede a la vivienda y paga un alquiler y eso es una carga muy pesada de sus ingresos? ¿Se le dio soluciones a esas personas? Sí, yo honestamente creo que sí. Lo que sí tenemos, y eso es lo más importante, es que no se ha llegado a contemplar una escala significativa. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de la vivienda, y lo vengo diciendo, disculpen que lo reitere, pero el producto vivienda en sí, es muy caro, porque implica tierra, infraestructura, ¿verdad? Sañamiento, calles, alumbrado, no sé, pero además implica un proyecto, y eso son profesionales que tienen que diseñar, implica plazos para construir, implica los materiales, implica mano de obra, y los precios no los define en términos de la industria de la construcción el Estado, ¿no es cierto? Entonces es caro y lleva su tiempo, pero además hay una cuestión presupuestal. En el 2004, 2005, cuando asume el Frente Amplio el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda no llegaba a 90 millones de dólares, era el 0.2,7 del PBI. En el 2018, y esto lo digo porque se saca de las memorias y de la rendición de cuentas en el Parlamento, el Fondo Nacional de Vivienda en el año 2018 cerró con 316 millones de dólares de inversión, es decir, más que triplicó el presupuesto. También es verdad que si uno toma antes de la crisis del 2002, es verdad que se aumentó muchísimo el presupuesto de vivienda, pero en términos del presupuesto general, el presupuesto de vivienda es más chico. Pero es que es en relación al PBI, un 0.2% era ínfimo, además en un Producto Bruto mucho menor. Eso está claro, pero prioritariamente, en términos del presupuesto y no del PBI, dicen, bueno, acá vivienda, cuando el presupuesto era menor, vivienda tenía más porcentaje de ese presupuesto. Ahora, cuando el presupuesto es mayor, vivienda tiene un menor porcentaje de ese presupuesto. Sí, pero con una salvedad, ¿no? Dependía la constitución del fondo de las realidades del mercado de empleo. Eso después de la reforma tributaria, ya no tuvo esos vaivenes, ¿verdad? Entonces, eso también es importante mencionar. Lucía, ¿los asentamientos es una piedra en el zapato de la gestión? No, yo no creo que sea una piedra en el zapato. Yo creo que es una obligación ética, es una deuda social, dar respuesta con celeridad. Y yo creo que los instrumentos que se han generado por primera vez han sido buenos, han resultado eficientes, pero les falta todavía más integración. ¿Qué significa más integración? Todo lo que se ha transformado, son más de 11.000 hogares, 91 asentamientos, 50 que están en proceso, eso está publicado, y uno lo puede, si recorre el país, lo ve, lo puede ir a conocer. Es importantísimo. Pero el punto es que tienen que llegar las políticas en forma conjunta. Esto es llegar todos juntos. ¿Qué les voy a ejemplificar? Hay asentamientos que se transformaron, que son ciudad consolidada, con saneamiento, con calles, con resolución de pluviales, con viviendas construidas para relojos, mejora de viviendas en otros casos con las que estaban, se ampliaron, equipamiento comunitario, espacios públicos muy lindos desde el punto de vista estético, pero además generadores de integración. Ha habido contemplación, obviamente, de programas de desarrollo humano, capacitación laboral, apoyo a la inserción educativa, pero esto tiene que llegar muy fuerte, con todas las políticas desde el punto de partida. Porque no es que tú inviertas, ¿verdad?, en toda la infraestructura, en el equipamiento comunitario, y si después se demoran o se desfasan de las políticas de desarrollo humano. Porque si bien en los asentamientos no todos los que residen son familias o hogares que estén por debajo de la línea de pobreza, eso es muy importante, sí es verdad que expresa también otras brechas y otras desigualdades. Y la forma de transformar esa realidad es que efectivamente tengamos ahí un énfasis fuerte en la capacitación para adquirir otras habilidades laborales, en el apoyo para sostener la inserción educativa, ¿no es cierto? Trabajar en conjunto con otros ministerios. Pero es que es lo que estamos haciendo hoy. El giro hoy de estas políticas es que el diseño se está haciendo en conjunto. Estamos trabajando con los equipos de desarrollo humano, estamos trabajando con los equipos de trabajo, con los equipos de economía, los de educación, de modo que desde el punto de partida vos ya estás en ese territorio diseñando en conjunto cómo vas a intervenir, ¿verdad? ¿Se puede pensar en una política de Estado para este tema que vaya más allá de los próximos cinco años, pensar en una ECA, pensar en ir a las soluciones de fondo? Hay una propuesta que han elaborado jóvenes de distintos partidos, jóvenes por la integración territorial. ¿Estuviste cerca de esa? ¿Qué te parece la propuesta? Es que es imprescindible que sea una política de Estado. Y esto no significa que lo que se diseña hoy o se aprueba, ¿verdad? Y se apoya por la ciudadanía tenga que permanecer. Lo que significa es que la definición tiene que constituirse y seguramente en cada periodo requiera que se constituyan nuevos acuerdos, ¿verdad? Que son coyunturales a ese momento histórico. Pero tiene que ser una política de Estado. Eso implica necesariamente también ir adelantándose al problema. ¿Qué les quería mencionar con esto? Hay segundos hogares en los asentamientos, ¿no? Es decir, si bien no crecieron en cantidad, lo que sí ha sucedido es que se conforman hogares, la gurizada, ¿verdad? Crece, conforma a su familia, quiere independizarse, empezar a construir una trayectoria de autonomía y ocupa un terreno que está muy cercano. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando hoy? Sí, también. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Hoy hay instrumentos legales que no se tenían antes, que tienen que generar justamente una política de tierra donde vos vayas generando el acceso al suelo urbano con otras condiciones además de apoyatura por parte del Estado para que estos hogares ya vayan construyendo. En esa capacidad que han tenido de autogenerar ciudad, pero en la formalidad, ¿no es cierto? Perdón, Jaime, ¿esas personas se las escucha lo suficiente? ¿Se las tiene en cuenta lo suficiente? Sí, es justamente parte de lo que se incorpora, ¿no? Cuando te están diciendo, es decir, esto me ha servido. La mayoría, si tú recorres, te dicen, ha sido una transformación, pero necesitamos también mejorar las condiciones de trabajo, la calificación. Mis gurises tienen que tener una opción. Entonces, eso es lo que se está incorporando. ¿Cuánta gente vive en esos asentamientos? Porque la gente de techo calculó entre 182.000 y 220.000 personas y eso a las autoridades no les gustó nada. No, podrá gustar o no. Lo que sabemos es que sí hay más, porque también es en esos sectores donde crece la población, donde más niños nacen también, ¿no es cierto? Pero lo hemos conversado incluso con Belén. Ellos lo han advertido además públicamente que la metodología no implicaba, hay una estimación, cómo hicieron el cálculo de la cantidad de gente, por lo cual... No era un censo. Por supuesto, no es un censo. El censo en realidad, el último que se hizo, son 165.000 personas que viven en el asentamiento. Pero yo creo que la discusión, si son 180 o 200, 165.000, no hace la cosa, ¿no? Hay muchos uruguayos... Él empieza lo mismo, además, de González, que la directiva de techo. Es que es vital eso, tenemos que entender. Acá no se trata de la cantidad, se trata de que actuemos con instrumentos que sean efectivos, que sean eficientes, que sean integrales y que la gente participe. Es decir, vos convocamos a la gente para que caracterice el problema que está viviendo. Ah, pero también de la solución tiene que ser parte, ¿no es cierto? En la toma de decisiones tiene que estar. Y ese es el camino. Que es más complejo, que tendrá sus contramarchas, pero que es el único que nos garantiza efectivamente la sostenibilidad. ¿Para asentamiento cero? Sí, pero no es ya. Eso no es en cinco años. Eso no es una definición temporal, ¿verdad? Capaz que por eso la política de Estado. La definición de la oposición es 10 años ahora. Por eso la política de Estado. Yo no le pondría ese tiempo. No, está bien, pero digo, porque la campaña pasada fue en cinco años, ahora se ve que maduró la... Claro, pero por una cuestión de seriedad, ¿no? Y que la gente lo sabe. Tú vas a trabajar en un asentamiento, hiciste los acuerdos con la comunidad que allí está, con los gobiernos locales, con los municipales. Y cuando empezás a trabajar, que es regularizable, empezás a encontrar, tenés interferencias, hay zonas del suelo que no se puede construir, por lo cual tenés que salir a buscar otro, hay que hacer remediaciones. Todo eso te va llevando tiempo, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ser responsable con esas cosas. Sí, pero la primera autocrítica fuerte que yo escuché sobre políticas de Estado del Frente Amplio fue sobre justamente el tema de vivienda. Y le hizo Lucía Topolán, que dijo que creía que ahí habían fallado. Y ahí hay varias líneas, ¿no? Tú mencionabas algunos cambios, en definitiva, estructurales para abordar el tema de asentamiento. Pero estuvo. En un momento se trató con mucha voluntad de llevar adelante una participación de la sociedad civil a través del plan Juntos, que después terminó como institucionalizado. Después se procuró generar una ley de vivienda social, que muchos entendieron que con esas exoneraciones fiscales iba a haber un abaratamiento, pero que terminaban en realidad yendo a personas de ingresos medios, ingresos medios y altos. Entonces, el instrumento en un principio era bueno, pero no funcionó con el objetivo que se había planteado. ¿Cómo evaluás esta ley de la vivienda social? ¿Cómo evaluás el plan Juntos? Sí, yo creo que me parece importante subrayar que lo que decía Lucía Topolán, que se falló porque además se fue más lento de lo que se necesita por parte de la población, ¿verdad? Entonces, eso es una primera cuestión que hay que considerar. Segundo, el plan Juntos fue un buen instrumento, hoy está integrado a esta institucionalidad, que yo le decía que se reformula desde el 2005 a la fecha, pero no es un instrumento de construcción de vivienda. Es un instrumento que toma la vivienda como eje, pero que tiene que abordar todos los aspectos vinculados a desarrollo social, a trabajo, a sostenibilidad educativa, a abordaje de situaciones de violencia doméstica y de género, a lo que también la hay. Entonces, hoy lo que estamos planteando es estos instrumentos, plan Juntos, plan de mejoramiento de barrios, plan nacional de realojo, programas de trabajo protegido, programas de protección de trayectorias educativas, programas de seguridad y convivencia, el programa Más Barrio, tienen que actuar en conjunto. Eso implica optimización de los recursos presupuestales, eso implica una eficiencia mucho mayor en la intervención y la integralidad que la gente está requiriendo. ¿Hay ineficiencias hoy en día en la ejecución de los presupuestos? Yo creo que a veces se pierde la posibilidad de impactar mucho mejor. Yo no te diría que sea ineficiente. Capaz que hay en algunas situaciones que sin duda se da, pero que es evidente que si tú llegás con el conjunto de las políticas en tiempo y forma al mismo territorio, interactuás con la misma población, tus posibilidades de resolver problemas es mucho mayor. Ayer te escuché en una entrevista en TNU y me quedó pendiente una pregunta. Y me quedó lo de la ley de inversión privada. Ah, de la ley de inversión social, si querés ir sobre eso primero. Trato de ser rápida, pero clara, viste que... No, la ley de promoción de la inversión privada efectivamente llegó a sectores de ingresos medios y medios altos, pero también tenía tres objetivos, ¿no es cierto? Aprovechar inversión en zonas donde no estaba la inversión privada. Esta es una zona y hay proyectos promovidos. Por ejemplo, Jacinto Vera, la figurita, Colo... Es verdad, pero si no ve el precio de los alquileres de los... El incremento de esto se espera que tenga una incidencia, obviamente. También es verdad que implica, porque la vivienda, la política de vivienda y hábitat impacta significativamente en la economía, sobre todo en la industria de la construcción, y efectivamente generó muchísimos puestos de trabajo y formalización, y también generó heterogeneidad en las zonas. Mezcló mucho más barrios que se venían como deprimiendo. Hoy tienen sectores de ingresos diferentes, y eso está muy bueno porque genera esa mistura que es recuperar el Uruguay de la convivencia. Sí, claro, y hay que ver el mercado agrícola nomás, ¿no? Los 90 los tumanes y ahora... Imagínate, y ahí hay cooperativas de ayuda mutua, cooperativas de ahorro previo, tenés la inversión privada con todo lo que fue la recuperación de alpargatas, un espacio público hermoso y un mercado agrícola que además de incorporarse al circuito turístico, ha revitalizado también las zonas de Colombia. Y esos son por el camino que vamos a seguir yendo. Quería, ayer planteabas la posibilidad de integrar una cadena de valor que tenga que ver con el corredor del litoral norte, donde hay planta de celulosa, pero también hay una industria maderera importante, que sea madera, aserradero, construcción de vivienda, abardamiento de costo y generar una vivienda un poco más. Pero esas serían viviendas con paneles de madera, ¿son viviendas de calidad una vivienda de madera? Son viviendas de absoluta calidad, los invito si tienen oportunidades de que las vayan a conocer, hay algunas de ellas que ya tienen las primeras experiencias, ¿verdad? Más de 6, 7 años, pero además en el mundo es un modelo de construcción, ¿verdad? Pensemos en Finlandia, pensemos en Suecia, es en Canadá, en Canadá. Entonces, en más, va a haber dentro de una semana un congreso vinculado justamente de la academia, de las facultades y de las empresas, vinculado a la promoción de lo que significa la madera estructural. El país en la ley forestal incorporó la producción de madera estructural. Y eso es de estricta calidad, pero además genera valor, genera valor. Y no solamente, lo decimos para aquel corredor, ¿no? El litoral norte, porque ahí está el producto principal. Pero acá también es perfectamente viable. Y además fue evaluado por parte del Instituto de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, participó el LATU y un equipo técnico muy potente que se capacitó incluso en Chile, que tiene normativo y certificación. Entonces, entendemos que es una línea... Pero es como un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, sería de desarrollo en realidad más para el corredor mismo. Exacto. No pensando en... Que por supuesto puede llegar, pero allá sin duda es muy potente no solamente en resolver el problema de la vivienda y la vivienda estructurando ciudad, sino además también lo que significa la generación de empleo, ¿no? Bien. Lucía, tu ministerio también abarca el medio ambiente. Sí. Una de las preocupaciones... De ordenamiento territorial y agua. Pero algo para... Tenemos poco tiempo, pero no dejar afuera temas, que es la discusión de los controles de UPM, UPM2, y también el tema de las xenobacterias, que no dependen solo de Uruguay. ¿Qué medidas hay en estos temas? Ahí fundamentalmente, primero me parece que hay que subrayar las capacidades desde el punto de vista técnico que ha incorporado la Dinama, ¿no? Lo paran con una fortaleza y lo ha demostrado. UPM es la tercera planta que aprueban. Con además controles mucho más estrictos que las otras dos, ¿no? E incluso elevando los estándares de algunos parámetros ambientales que establecen las referencias internacionales. Eso por un lado. Pero además hay medidas concretas de elaboración de planes. Tenemos dos ejemplos para poner que la gente seguramente los pueda asociar. Lo que es la cuenca de Santa Lucía, que es un plan de manejo de acciones concretas de protección del cauce, ¿verdad? Y de toda la cuenca. No solamente el saneamiento, las zonas buffer, el acompañamiento también a los productores, ¿no? Que están en la zona. Y lo mismo el plan integral del Río Negro, en el marco de esta planta, que significa un modelo de actuación dentro de algo que se aprobó hace muy poco y que involucró también a la sociedad civil, que es el Plan Nacional Ambiental, ¿no es cierto? Ahí, Lucía, porque hay una cuestión que es planes muy importantes para revertir situaciones que son muy difíciles, pero también es verdad que en estos años se han desarrollado esas situaciones, es decir, las cianobacterias en la costa del Río de la Plata son una novedad casi que de este periodo de gobierno. Es decir, en este siglo, en el arranque de este siglo, por causas múltiples, tenemos problemas ambientales que hace 15, 20 años no teníamos. Sí, pero también es verdad, primero, voy a decir una novedad, no son responsabilidad una fuerza política, ni de frente amplio de ninguna, tiene que ver con una variabilidad climática y lo que se están instrumentando son medidas de alerta temprana, ¿verdad? Y medidas de contención, está planteado, ¿no es cierto? La recuperación de buena parte de la faja costera con la reforestación de monte nativo, porque eso también te va captando sustancias que son muy importantes, que inciden como el fósforo, que es parte de cosas que se vienen haciendo, pero que hay que incrementar en su escala y en lo que abarca de territorio, ¿no es cierto? Lucía Echeverry, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto el mío, gracias. Buena jornada. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.